Música Y pon atención, ay, ¿no te parás? ¿Ya hay para acá? ¿Qué mujeres ni con 8 cuartos? ¿Qué voy a dejar los tres puestos que me quedan aquí con el frío? ¿Qué hace, madre mía? Bueno, viene la tercera parranda de la noche, déjame ver si lo sé de sí Dice estacato, no lo mismo que estacazo, no tiene nada que ver Estacato, oye, es cosa italiana Agrupación parranda estacato, en italiano, despegado, destacado En notación musical es un signo de articulación que indica que la nota se acorta Respecto de su valor original Y va separada de la nota que viene a continuación por un silencio O sea, que usted puede ver la partitura, una blanca Y si hay un estacato, se queda en negra con puntilla arriba ¿Sí o no? ¿Dónde está el estacato? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Es esto, estacato Muy bien Pues eso Significa un acento muy exactamente, sí señora Acompaña un silencio y entra la otra nota Yo también entiendo de música algo Doña Ana María Amador Santana es su actual directora musical de la mencionada parranda Manoel, deja eso quieto que se me va la voz, Manoel Tate quietito, juega con tierrita y miau Ah, demonio, hombre La sede está en la calle Tamarindo número 5 En el barrio de las Torres de las Palmas de Gran Canaria Actualmente está compuesta por unos 25 Esta noche no vinieron todos porque hay algunos que están malos con esto de la gripe y esas cosas, claro Con 25 componentes, los cuales tocan diversos instrumentos Tales como timple, guitarra, bandurria, laúdes, pandero, huesera Manoel, mira, ve mi niño, ¿estás de quietito? Bendito sea el amor de Dios No estaré aquí hasta mañana, me quedaré con la estatua de la libertad congelada, cristiano, por Dios Como les decía, tocan laúdes, pandero, huesera, tambor, triángulo de percusión, cabaza, que es la cabaza O calabaza Mi niña, todo lo que se mueve, ¿no se puede llamar igual? Dice la señora que es una cosa que se mueve Así que ahora, todo lo que se mueve Se llama cabaza Se llama cabaza Ay, ay, cuando llegue esta noche a mi marido no sé qué ha privado Muchachos, que aprendí una cosa nueva Que lo que se mueve se llama cabaza A ver si qué ha sentido esta noche Güiro, clave, etc Esta agrupación nace en la sede citada del mismo barrio en el año 1994 Habiendo surgido de una reunión de varios amigos y amigas Defensores de la música folclórica de la tierra, Canaria Que junto a don Gregorio Afonso, director musical y vocal Durante un tiempo surge el nombre por el cual se conoce el nombre de Parranda Estacán Hace algunos años Oye, lo de Estacato no me pega a mí mucho Canario, pero bueno Bueno Hace algunos años la dirección musical estaba en manos de don Pedro Sebastián González El cual también es componente de esta parranda Esta agrupación cuenta también con una amplia vestimenta de folclore canario Tanto en hombres como en mujeres A ver, espérense un momento a ver Porque estoy harta que se vistan de canario Con todos los escotes afuera ¿Quién ha visto eso? ¿Quién ha visto una mujer canaria enseñando nada? Yo no lo he visto en mi vida Así que tápense desde que se está enseñando nada Que los hombres le botan manos, ahí se vuelven locos después Actualmente los ensayos se desarrollan en el local descrito Siendo el horario de 8 a 10 de la noche durante los lunes y miércoles Asimismo su objetivo es rescatar canciones de folclore canario Para que a su vez da a conocer a todos los pueblos Y trasladar nuestro conocimiento, canciones y enseñanzas a la juventud Ayúdenme a la coja que es macho A la juventud no le gusta sino el reggaetón, muchacha El reggaetón, dale ma gasolina Eso es lo que no es Tungu, 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 tungu Ay, María Donde hay unas cuerdas y un baile canario que se quite lo demás, puñeta A ver por dónde iba Pues nada Todos los pueblos trasladan nuestro conocimiento, canciones y enseñanzas a la juventud Para que siga el legado que siempre nos ha dejado nuestros ancestros parranderos Y asimismo, mantener durante mucho tiempo el estilo nuestro folclore canario Esta parranda participa muy activa por toda la geografía insular Tales como romería variada Actuaciones en escenarios para bailes de taifa Concurso de habanera Encuentro de villancicos navideños Actos, sí, villancicos son navideños, eso está claro, ¿eh? No hay vueltas de hoja Actos en directo para emisoras de radio ¿A cuál de ellas? Radio Guiniwada ¿Y algunas más? Radio Tamara Seite Mira, me vea todo lo que han estado ellos ¿Y más? Seguro que las han estado hasta la COPE Radio Samate Dios mío, me vuelvo loca Misas canarias en diversas iglesias Festejos populares Destacamos que han cantado la misa en la Basílica de Teró Y muchos sitios más Solo hacen música canaria y tienen cinco temas propios Esta noche escucharemos dos de ellos Nací en Gran Canaria y mi marinero. Así que apláudanle y para que queden acostumbrados a venir. Mándenle para adelante a ver. Si el estacato sirve o se convierte en un estacato esta noche. Mándenle a ver. Bueno, buenas noches. Como me bien ha dicho Pinito, que es una presentadora estupenda y lo hace bastante bien. Vamos a empezar con el pasacate de Gran Canaria, ¿vale? Espero les guste y los bailadores que bailen con ganas. La primera entrevista que el amor tiene. Buenas noches, mi dama. Buenas las tiene. A la segunda noche he cantado oído. Buenas noches, mi dama. Como le ha ido. A mí me ha ido bien, adiós la gracia. Que tengo preparada la calabaza. Esa calabacita yo no la quiero. Que me han dicho que tiene amores nuevos. Esos amores nuevos que han engañado, te miran la cabeza pa'l otro lado. A mí no me la verán tan fácilmente. Cuando vienes a verme, vienes tan tarde. Que me estoy desnudando para acostarme, si te estás desnudando, te vuelves a vestir. Pa' tantos malos ratos paso yo por ti. Si pasa malos ratos me los perdona, que paso soy la dueña de tu persona. Si tú eres la dueña de mi persona, ven acá dame un beso, blanca, paloma. Eso de darte un beso no me conviene. El día que sea tuya, aquí me tiene. El día que sea mía, te lo prometo, te voy a romper la boca dándote beso. ¡Vamos! Allá en la Europa una niña viponés, en su cabeza dos rositas y un clave. Allá en la Europa una niña viponés, en su cabeza dos rositas y un clave. Allá en la Europa una niña viponés, en su cabeza dos rositas y un clave. Allá en la Europa una niña viponés, en su cabeza dos rositas y un clave. Pero hay sí, 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 el amor y la mujer, son dos cadenas que no se pueden romper. Si tú me quieres, yo también te querré, los dos juntitos felices vamos a ser. Si tú me quieres, yo también te querré, los dos juntitos felices vamos a ser. Tres pasos para adelante, tres pasos para atrás, tres pasos para un lado y pa'l otro los tres más. Tres pasos para adelante, tres pasos para atrás, tres pasos para un lado y pa'l otro los tres más. Señores bailadores, no pierdan el compás, que este siente palmero se va a terminar. Señores bailadores, no pierdan el compás, que este siente palmero se va a terminar. Señores bailadores, no pierdan el compás, que este siente palmero se va a terminar. En Gran Canaria nací, en este jardín tan bello, aquí yo me enamoré y por eso yo la quiero. En Gran Canaria nací, en este jardín tan bello, aquí yo me enamoré y por eso yo la quiero. Cantando estas canciones, las canciones de mi tierra, alegra los corazones que hacen brincar a cualquiera. Cantando estas canciones, las canciones de mi tierra, alegra los corazones y hacen brincar a cualquiera. Con el timple y la guitarra nos vamos a barrandear, que rebose de alegría en este lindo lugar. Con el timple y la guitarra nos vamos a barrandear, que rebose de alegría en este lindo lugar. ¡Gracias! ¡Gracias! Aplausos Yo te quisiera cantar, eso que yo por ti siento. En medio de la tormenta, o si te encuentro en el puerto, yo te quisiera cantar. Yo te quisiera cantar, eso que yo por ti siento. Marinero, 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 te llevo en mi corazón. Si no me das tu cariño, si no me das tu cariño, yo me moriré de amor. Amén. 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 Cuanto tan lejos me viví de esta tierra mía, pronto empecé yo a sentir que me consumía. Ni el deseo de volver, ni una sancia de otra vez, estar con la gente que me dio alegría. La cabra tira pa'l risco, tira pa'l mar que gao Y yo tiro pa' mi tierra, más burro pa'l alabo Se me sortó la becerra y se me rincó tornillo Valgar, diablo, puñetera, que me echó todo el novillo Siento mi alma vibrar con una folía Tiene notas de amor que me dan la vida Y una voz se oye al cantar, y una guitarra sonar El lamento de mi canaria querida La cabra tira pa'l risco, tira pa'l mar que gao Y yo tiro pa' mi tierra, más burro pa'l arao Se me sortó la becerra y se me rincó tornillo Valgar, diablo, puñetera, que me entra todo el novillo Y yo tiro pa'l risco, tira pa'l risco, tira pa'l risco También lucharon los juanchies, también lucharon los juanchies Y eso jamás morirá Siento mi alma